Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en nuestro hogar, en el territorio nacional, Color Visión, también a todos ustedes en YouTube y, por supuesto, a todos ustedes en las Islas del Caribe y también Estados Unidos que nos honran con su presencia. La Comisión Ejecutiva del PRM aprobó recomendar a sus legisladores ratificar como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente, para la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto. Wilkin de la Cruz con más detalles. El acuerdo para ratificar los bufetes directivos del Congreso fue logrado tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM que votó a unanimidad por la continuidad de Estrella y Pacheco. Como partido presentaremos a don Eduardo Estrella como presidente del Senado, al senador Santiago Zorrilla como vicepresidente. De igual manera, en la Cámara de Diputados reiteramos al compañero Alfredo Pacheco como presidente del Hemiciclo. Con Pacheco en la Cámara de Diputados no había inconvenientes, pero Estrella, del Partido Dominicano por el Cambio, era objetado por al menos 13 senadores oficialistas que abogaban porque fuera uno de los suyos. Para el año próximo, entiéndase, para el periodo comprendido entre el 16 de agosto del 2023 al 2024, el Partido Revolucionario Moderno propiciará un proceso de alternancia. Previo a la reunión de la Comisión Ejecutiva fue necesaria una serie de consultas con los disidentes, la cual fue llevada a cabo por una comisión designada para esos fines y que fue encabezada por Edi Olivares. Por eso nos hemos tomado el cuidado de cumplir con la institucionalidad partidaria y con los procesos en las últimas semanas. Los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados serán seleccionados el próximo martes 16 de agosto, cuando inicie la segunda legislatura ordinaria de este año. El presidente del PRM también anunció que el próximo lunes se reunirán los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para escoger a los voceros del partido. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. La dirección de programas especiales de la presidencia incurrió en una falta de integridad, así lo estableció este jueves, ética e integridad gubernamental, al señalar que la gestión se limitó a presumir la regularidad en el proceso de buena fe y no a realizar diligencias para que otras instituciones verifiquen los productos entregados por las empresas que participaron en el programa Pinta tu Barrio en Navidad, donde se denunciaron irregularidades a través del informe. Vladimir Núñez nos tiene más. La responsabilidad integral de los procesos administrativos es una obligación de los funcionarios que ejercen la máxima autoridad. Son parte de los argumentos de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental que ofreció su parecer sobre el caso a solicitud de compras y contrataciones. Al evaluar los aspectos sometidos por el órgano regulador, ética e integridad apunta que en el comportamiento moral y ético de los servidores públicos, tras analizar su actuación desde la integridad, sostiene que en la administración pública no existe fragmentación de los procesos, delegación a terceros, ni su posición de buena fe. Avaló lo establecido por la DGCP de que el PROPET es la institución en la que recae la obligación de recibir, comprobar, certificar la calidad y verificar la cantidad recibida de los bienes adquiridos a entregar por el proveedor y que en caso de encontrar irregularidades, notificar a compras y contrataciones de la situación. Además, la institución propone remitir el informe a pro competencia para que en el marco de la Constitución y las leyes determine la participación de las empresas vinculadas. estiman pertinente y necesario recomendar al Ministerio de Administración Pública tomar medidas que garanticen el régimen de integridad en la función pública. La respuesta de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental se produce 10 días después de que el titular del PROPET, Neney Cabrera, manifestara que para la institución el caso está cerrado. La Devera Núñez, Noticias S&N. En menos de 12 horas, los 41 acusados del caso Medusa, incluyendo el ex procurador Jean Alain Rodríguez, se verán cara a cara en el tribunal para la audiencia preliminar en el que el 40% de los acusados pertenece o está vinculado a los delitos relacionados a los alimentos de los presos, pero, oigan bien, solo cuatro del total de los acusados está preso, o sea, tiene prisión preventiva. Tres están bajo arresto domiciliario. Y como nos cuenta Jessica Soriano, desde ya la sociedad civil tiene la expectativa de que los implicados en el presunto entramado de corrupción se han enviado a juicio de fondo debido a la cantidad de pruebas presentadas en el expediente del Ministerio Público. La atención pública se centrará este viernes en la audiencia preliminar para la presentación de las pruebas en el caso que se le sigue al ex procurador y demás acusados de defraudar al Estado con miles de millones de pesos. Estamos frente a un caso verdaderamente histórico, sin precedente en la historia de la justicia y del Ministerio Público en la República Dominicana. Durante esta sesión se determinará si la acusación tiene méritos suficientes para enviar a los implicados a juicio de fondo o se dictaría un auto de no al lugar, es decir, cuando el tribunal entiende que él o los imputados no tienen responsabilidad penal en el caso que se les imputa. El expediente está tan bien sustentado y tiene tanta multiplicidad de pruebas en los diferentes delitos que se imputan que yo creo que es muy poco probable que cualquiera de las imputaciones alguien pueda salir con un auto de no al lugar. Nunca habíamos visto apellidos sonoros teniendo que dar explicaciones que ir a una audiencia a tratar de destruir las evidencias. Ante la cantidad de partes procesales que intervienen en el caso, esta sala de audiencias de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, que cuenta con un total de 269 sillas, es donde se llevará a cabo la sesión. El Poder Judicial anunció este miércoles algunas medidas para la cobertura de los medios de comunicación por motivos de espacio. Este equipo de noticias SIN intentó tener alguna reacción por parte del Consejo de Defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Sin embargo, estos nos comunicaron que será mañana previo a la audiencia preliminar cuando ofrecerán cualquier tipo de declaración. Jessica Soriano, Noticias SIN. Entretanto, el conocimiento del juicio preliminar a los imputados en la operación Antipulpo fue fijado para el próximo 29 de agosto por el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El juez David Timoteo Peguero tomó la decisión tras los magistrados en la tercera sala penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción rechazar la inhibición presentada por el magistrado en la última audiencia. En la operación Antipulpo, el Ministerio Público acusa a Alexis Medina y otras 27 personas físicas y 21 compañías de formar parte de un supuesto entramado de corrupción que estafó al Estado con casi 5 mil millones de pesos. La oficina de atención permanente del distrito aplazó para el próximo 18 de agosto el conocimiento de la medida de coerción contra los 15 implicados en la supuesta red de trata de personas de velada mediante la operación Catleya. Más temprano, algunos de los abogados afirmaron que la investigación del Ministerio Público es totalmente falsa El Ministerio Público mantiene y sostiene su solicitud de prisión preventiva para todos y igual está solicitando declaratoria de caso complejo en el presente proceso. Fiscales destacaron este jueves la solidez del proceso que sigue contra los implicados por la trata de personas con fines de explotación sexual de velado mediante la operación Catleya. Miembros del Ministerio Público ocuparon este jueves diferentes evidencias en varios allanamientos relacionados con una organización criminal a la que dicen le fue ocupada 237 paquetes de cocaína el pasado 29 de junio en San Pedro de Macorís. La Procuradora de la Corte, Ramona Nova Cabrera, explicó que la acción se llevó a cabo de manera conjunta con agentes de la DNCD. Preciso que las intervenciones se realizaron de manera simultánea en el distrito, la provincia de Santo Domingo, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y San Pedro de Macorís. En casa ya se encuentra Gregory Méndez, quien fue recibido con júbilo este jueves en la comunidad de Los Martínez, en Maimón, luego de que fuera dado de alta en el Hospital Ramón de Lara junto al colombiano Carlos Yepes. Todo esto tras permanecer dos días bajo observación médica luego de haber sido rescatado de uno de los túneles de la mina Cerro de Maimón que opera la Corporación Minera Dominicana. Aris Beltré estuvo ahí y nos amplía. Con abrazos, lágrimas de emoción fue recibido en la capilla Corazón de Jesús, el empleado de la mina, Gregory Méndez, quien rodeado de sus seres queridos escuchó una misa en acción de gracias por haber sido rescatado junto a su compañero. La gracia a Dios y a cada uno de ustedes que estuvieron presentes en esta cita, que se tomaron cada uno su tiempo a venir aquí, a repartarnos cada vez que se les pedía y en esos diez días que estuvieron presentes cada vez que nosotros estuvimos ahí atrapados, se mantenieron dando rodillas de cada parte del país. Muchas gracias. Yo me siento tan bien que ya me pasé de bien y de agradecida de Dios y de ustedes también. Indicó que gracias al amor recibido de sus seres queridos fue posible permanecer durante diez días. Eso se ha notado desde que yo estaba ahí adentro, trancado, porque por eso que uno sobrevive, por ese cariño, ese amor que le dan. Ay, nosotros lloramos, nosotros reímos, nosotros estábamos, que nosotros, eso fue como cuando uno se le despega algo del corazón y cuando a uno le dijeron eso, llegaron otra vez pan y se lo pegaron, eso fue una alegría inmensa. Tras de ser evaluados, las autoridades de salud dieron de alta a ambos pacientes del Hospital Militar Ramón de Lara. A nivel circulatorio, tanto la presión anterior como la parte circulatoria, la frecuencia cardíaca, que todo está bien, niveles tensionales, la analítica completa está normal, nunca hubo alteración. En medio de la celebración y la algarabía de sus seres queridos, Gregores Méndez no perdió su sentido del humor y nos respondió sobre su relación y su interés por tener su teléfono celular. Había alguito, había alguito por ahí que no se podía hablar, había alguito por ahí. ¿Y quién lo tiene? Ya, ya está en mano, pero me votaron como quiera, ya no tengo nada. Con relación al empleado Carlos Yepes, Méndez dijo que este viajó a Colombia y retornará al país el 25 de agosto y así reencontrarse con sus allegados. Para celebrar en grande el rescate de ambos mineros, está previsto que para el sábado el artista Héctor Acosta realice una presentación aquí en Maimón a partir de las 7 de la noche. Aris del TRE, Noticias SN. Entre tanto, el gobierno mexicano negó este jueves haber suspendido las labores de rescate de los 10 mineros que llevan más de una semana atrapados tras un derrumbe en una mina de carbón en Sabinas, en el estado norteño de Cahuila. La aclaración se produce después de que medios de información nacionales citaran a familiares de los mineros y fuentes de dependencias del gobierno que habrían señalado que se había suspendido la misión porque buzos encontraron áreas colapsadas. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web, ahí la ven en pantalla. Allá no solo pueden ver el noticiero en vivo, sino también acceder a todas las informaciones, el informe y por supuesto todas las otras secciones de NoticiasSN.com. Además, síganos en las redes sociales Instagram, SIN 24 horas, la misma dirección en Twitter, donde 1.5 millones de personas forman parte de esa comunidad digital de Noticias SIN y en Facebook también nuestra dirección, Noticias SIN. Más adelante, tragedia en Santiago.